¿Qué ocurre? Nosotros tenemos entonces la traducción del Antiguo Testamento de la traducción griega. Y ese es el motivo por el que nosotros tenemos palabras en la Biblia como se llaman los cinco primeros libros que hay en la Biblia. Pentateuco. Pero la palabra pentateuco no es como lo llaman los judíos. Los judíos llaman al pentateuco la Torá, que en hebreo significa la ley. Pentateuco en griego significa pentacinco, pentagrama, a quien le guste la música. Pentacinco y toico, teucos, es estuche, como este estuche, porque ellos los libros no los tenían encuadernados, no existía la imprenta. Los tenían en una especie de papiros, o llámalo como tú quieras. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Los guardaban en estuches. No sé si habéis visto alguna vez películas de estas antiguas. Entonces, sacaban del estuche los textos de la Torá, que son cinco libros. ¿Qué es más fácil aprenderse? ¿Cinco palabras o una? Los judíos, su Biblia, si la llamamos así, tiene tres partes. Lo llaman la Tanak o el Tanak, que son la ley, que es el pentateuco, los profetas y los otros textos que llaman sapienciales. Si os acordáis, y ya aterrizo a nuestro tema rápido en cinco minutos, Jesús continuamente en el Evangelio está diciendo, esta es la plenitud de la ley y los profetas. La ley y los profetas. ¿De quién está hablando? De la Biblia judía, ¿no? La ley y los profetas. Cuando nosotros cristianos leemos la palabra de Dios, ¿cómo la hemos de leer? Poniéndonos las lentes de nuestra fe cristiana. Es decir, nosotros tenemos, para decirlo así de una manera visual, toda esta parte, bueno, mi Biblia es un poco desastre, porque la tengo llena de cosas así entre medio, toda esta parte de aquí es el Antiguo Testamento, y toda esta parte de aquí es el Nuevo Testamento. Pero un cristiano tiene que leer el Antiguo Testamento siempre desde la fe en Cristo. Por eso, los padres de la Iglesia de los primeros siglos, cuando leían el Antiguo Testamento, lo leían en clave cristiana. Cuando los padres de la Iglesia leen esos textos, ¿cómo lo leen ellos? Diciéndonos exactamente lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, que atravesando el Mar Rojo salieron de la esclavitud de Egipto para ir a la liberación de la tierra prometida, del mismo modo nosotros los cristianos, atravesando las aguas del bautismo. Salimos de la esclavitud del pecado para ir en dirección a la libertad de los hijos de Dios. Lo que nos hace ser hijos e hijas de Dios es el bautismo. Todo ser humano lleva en sí mismo la capacidad de Dios, es decir, de buscar a Dios. Y eso daría explicación por qué hay tantas religiones. Las religiones son la búsqueda del hombre de Dios. Y hay un ejemplo, vuelvo al cuerpo humano otra vez. ¿Hay alguien que no tenga ombligo? Que levante la mano, ¿quién tiene ombligo? ¿Soy el único que tiene ombligo? Ah, somos dos, pero solo habéis levantado la mano tres, los demás no. Todos tenemos ombligo, ¿verdad? Algunos lo tienen más bonito, otros lo tienen más feo, ¿no? Pero todos tenemos ombligo. ¿Qué es lo que nos recuerda al ombligo? Que hay un vínculo con alguien que por medio del cordón umbilical nos mantenía el alimento y la vida, ¿no? Nos fue formando por medio del cordón umbilical. Entonces, ¿qué es lo que hace la religión? La palabra religión significa religar. Ligar significa unir. Re quiere decir volver a unir. ¿Qué es lo que buscan las religiones? Buscan de dónde viene mi ombligo, dicho de otra manera. ¿De dónde viene el ser humano? Tiene que haber algo. Y tiene que haber algo después de la muerte, porque si no la vida carece de sentido. Los propios filósofos del siglo XIX, que eran ateos, acabaron todos medio locos. Porque sus conclusiones eran, sin Dios la vida no tiene sentido. Incluso hubo uno que se llamaba Sartre, que escribió una novela, que si no la habéis leído, no la leáis porque os vais a deprimir más, solo con ver las noticias ya nos basta, que tituló La náusea. Porque decía, la vida es una náusea. Es decir, un continuo... ¿Por qué? Porque no tiene sentido nada. Claro, sin Dios que va a tener sentido nada. Nietzsche, ¿os suena Nietzsche? Hay una anécdota, que no sé si será real, yo creo que sí, pero que narra que en la Sorbona, que es una universidad muy famosa de París, había los lavabos... Yo no sé qué tienen los lavabos que inspiran filosofía, los baños. Y entonces se ve que en una de las puertas de un baño público, o sea, un baño de la Sorbona, apareció una frase en los años 60 que ponía, Dios ha muerto, firmado Nietzsche. Porque ese fue el gran eslogan de Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto, viva el superhombre. Entonces cuenta la anécdota que al cabo de unos días apareció otra firma al lado de esa que ponía, Nietzsche ha muerto, firmado Dios. Es decir, Nietzsche se creía superhombre y Nietzsche se fue al nicho, como todos. Con lo cual, ¿dónde está el superhombre? Sin Dios nada tiene sentido. Con Dios todo adquiere sentido. Bueno, pues lo que hacen las religiones es tratar de seguir ese cordón umbilical para decir, tiene que haber algo de donde venimos que dé sentido a la existencia del ser humano. ¿Cuál es la gran novedad del cristianismo? Y es lo que nos narra estos libros maravillosos. La novedad es que el movimiento es a la inversa. El gran misterio de la encarnación es único en la historia de la humanidad. No hay ni una religión que crea que Dios se haya hecho hombre. De hecho, hay personajes históricos como Flavio Josefo, que eran historiadores desde la época del siglo I que hablan de Jesucristo y que hablan de los cristianos que creían que Jesucristo era Dios. Por lo tanto, la gran novedad del cristianismo que nos narra la Biblia es que Dios viene a nuestro encuentro. Que Dios se hace compañero de camino. De tal manera que el ser humano encuentra fácilmente a Dios en Jesucristo. por eso yo siempre le digo a toda mi gente en los pueblos a los que yo sirvo no dejes de ir a la Eucaristía si podéis porque el gran tesoro de la Eucaristía Dios visita a tu pueblo. Cristo es el centro y es el motivo de todos estos textos. En el Antiguo Testamento anunciando su venida y en el Nuevo Testamento confirmando que ha venido. ¡Gracias! ¡Gracias!